Soy Victoria Martínez, tengo 23 años y soy de Goya Corrientes. Pinto desde que soy muy chica, desde mi infancia, tuve el privilegio de nacer en una familia de artistas y artesanos, donde desde mis abuelos, tíos, primos, todos se dedican a alguna rama del arte, ya sea la música, la pintura o también lo que son las manualidades. Mi mamá y mi papá son profesores ambos de dibujo, se recibieron con este título, se conocieron también estudiando eso y a pesar de que ellos, cada uno después en su vida decidió estudiar otra cosa y dedicarse a otra cosa, a pesar de ello en mi casa nunca faltaron materiales artísticos ante los cuales nosotros podíamos recurrir para poder pintar cada vez que queramos y también siempre tuvieron un apoyo incondicional hacia nosotros y nos impulsaron a tener ese interés, tanto yo como mis hermanos, de tener un interés por el arte. A medida que fui creciendo, aproximadamente a los nueve y diez años, empecé a tener cada vez más interés con lo que es el arte, sobre todo por el dibujo y la pintura. Ya comencé a recurrir a lo que son los talleres artísticos y gracias a eso, que se fue complementando también con las clases de arte que teníamos, de educación artística que teníamos en la escuela, pude experimentar desde muy cortada con distintos materiales y diferentes técnicas en todo lo que se da alambiente del arte. Siendo un poco más grande, me alejé un poco de lo que es el arte y dejé de pintar y dibujar. Durante la pandemia me volví a acercar al dibujo, a la pintura y ahí me di cuenta que es algo indispensable, que es parte de mi vida y de quién soy yo. A grandes rasgos, el mural lo que quiero representar es la conexión que tenemos nosotros los humanos con nuestro entorno natural, con la naturaleza y sobre todo esta como una fuente de inspiración y también de generadora de distintos sentimientos en nosotros. Para mí una de las cosas que más me gustan o que me parecen más significativas de Goya es sobre todo su cielo, pero más específicamente los atardeceres, pero sobre todo los lugares privilegiados para poder verlo son siempre o la costanera, la playita o cualquier lugar que esté cerca del río. No hay persona que no se detenga, saca el teléfono y saca una foto de ese momento inmortalizándolo y después compartiéndolo con las demás personas para que lo puedan apreciar. Por eso lo que hice fue tomar los diferentes elementos que para mí son representativos de nuestra ciudad, el cielo, el atardecer, las nubes ceñidas del color cálido, del atardecer o justamente el río, todo lo que tenga relación con la naturaleza, los urbíes y cómo nosotras también nos conectamos con ese entorno, cómo podemos disfrutar del sonido de la naturaleza y también cómo nos dejamos llevar por esas sensaciones que nos genera. Con respecto a las técnicas que utilizo, mi fuerte, mi lugar seguro para manejarme siempre es el pincel, poder dar pinceladas libres, los trazos libres, pero para este mural lo que experimenté, que es algo nuevo que nunca antes había utilizado, es el aerosol. Por eso, a partir del boceto que yo tenía, lo analicé y fui viendo qué partes podía utilizar para cada técnica. Para mí el arte es libertad, es como una puerta que te da la posibilidad de entrar a un mundo en donde podés reflexionar, podés comunicarte y expresarte, podés crear, podés experimentar. Crear hasta lo impensado es una valiosa herramienta de comunicación y de expresión. Considero que una de mis mayores fuentes de inspiración son, entre tantas, la música, en primer lugar, después también están los sentimientos o las emociones, sobre todo que estoy viviendo en un determinado momento. Por ahí me quedo analizando, reflexionando en cómo puedo plasmarlas en una obra, en una composición para poder transmitirlas de una manera abstracta o metafórica. Es como una ida y vuelta constante entre lo que nosotros queremos expresar y lo que las personas interpretan de nuestra obra, de nuestras ideas o de lo que nosotros queremos expresar a través de las objetividades de ellos mismos, de cómo ellos interpretan el mensaje. La propuesta de Go Big Go Art Urbano me pareció una propuesta muy interesante, muy linda, porque no solamente nos sirve para poder conocer los diferentes artistas que tiene nuestra ciudad. Gracias a esta propuesta, es una forma de dejar en la ciudad un rinconcito con historia. Para todas aquellas personas que están viendo, me gustaría decirles que se animen a experimentar lo que es el arte, que se ensucien las manos, que experimenten, que no lo dejen de lado. No es necesario tener un talento o una habilidad innata para pintar o dibujar, que esto es algo que es cuestión de práctica y que solamente hay que animarse y no dejarse bajo negar ni que nadie te diga que no podés hacerlo, que no podés conseguirlo.